Amigos y amigas, feliz martes, día de descuento en Ross, recuerden, para todos los que tienen 55 años para arriba, si vienen hoy a la Ross y piden su descuento a la hora de que están en la registradora, les van a dar el 10% de descuento, ok, así que no se les olvide pedirlo porque a nosotras sí se nos olvida dárselo, ok, bueno, empezamos aquí con todos, vean nada más, carritos llenos de perfumes y todos los estantes están súper apretados, empezamos con este Tommy Girl de 10 dólares y este va a ser uno pequeñito, mis amigas, vean, chiquititito, está perfecto para traerlo en la bolsita uno, y enseguida aquí está este de Coach, también tres perfumes, está el Coach S, Coach Rosadito, les quiero mirar el nombre, es Poppy, Signature y Legacy, son esos tres de 30 dólares, igual para traerlos en su bolsita, Mark Jacobs, en 6 dólares, son solamente 50, quiero decir, 1.7 onzas, así que es del pequeñito, otro nuevo, Green Tea Scent Spray de Elizabeth Arden, este es de 8 dólares, y todos estos ya los hemos mirado, ok, aquí hay otro Coach de 30 dólares, y este son 30 mililitros, a ver, qué cosa más nueva podemos encontrar, Black de Kenneth Cole, por sólo 15 dolaritos, y a ver, vamos a ver acá de este lado, bueno, vean estas, como para un regalo, de Lancome, estos son de 20 dólares, y parece que trae esas piezas, perfecto para otro regalito, ¿verdad? Candies, este también es de mujer, de 15 dólares, y son 100 mililitros, esculquenle mis amigas, esculquenle, Minnie Mouse, en sólo 10 dólares, Dolce & Gabbana, Shine de 17 dólares, y esto es un chip pequeñitito, este es de florecitas, parece que no lo he mirado, True Religion, Hippie Chip, y son de 20 dólares, aquí están nuevamente los de Jimmy Choo, vean, lo tienen así, y lo tienen en rosa de esto, este es de 35 dólares, y el otro es de 30 dolaritos, ok, no le alcanzo a mirar los mililitros a este, pero este son 40, ok, parece que dice que son 60, Shiloh, ya lo han mirado, Oscar de la Renta, por 20, Home de Hombre, en 40, los sets de regalo para Hombre, de Guess, en 20 dólares, son el perfume, y creo que la loción, ¿verdad? O no, Shower Gel, para darse un bañito, Hugo Boss, trae esas tres piezas, por 43 dólares, aquí tienen otro, Crown, y estos, mis amigas, son de 20 dólares, Beverly Hills Polo, sexy, dice, este trae todas estas piezas, y es de 20 dólares, este es otro que no había mirado por aquí, este es Isaac, de 20 dólares, y también tienen el Guess, en negro, por 20 dólares, y ya saben, estos cada rodito llegan, son los de Calvin, en 28 dólares, y trae cuatro perfumitos, otro Guess, que está así, este es de 20 dólares, este está hermoso el color, es de la marca Mustang, y son de 17.99, y aquí otro, de Montnebouin, en 53 dólares, este trae esas dos piezas, vean, mis amigas, el día de hoy, llegaron 300 cajas de mercancía, increíble, pero cierto, nunca había mirado yo una orden, en todos los años que tengo trabajando aquí, de esa cantidad de cajas, ok, les comentaba que llegaron estas, de 23 dólares, es la bufanda de la marca Tommy Hilfiger, y el borrito, me encanta, que sean como, tejidos, igual, estas, en color navy, de estas, a ver, es navy, no, es negro, mis amigas, mis ojos me engañan, hay tres de estas, y dos de las grises, y saben qué, las voy a llevar todas, así que si ya saben, les gustó algo, pregúntenle, ok, 20 dólares por esta, de la marca Jessica Simpson, y luego la tienen, así, en un color, tirándole como a rosadito, aquí hay un set, enseguidita de las bufandas, parece que este es una, unos calcetines, con su cobijita, por solamente, 13 dólares, y aquí tenemos, las secas, de 20 dólares, y aquí arribita, están todos los cepillos, mis amigas, estos cepillos, son especiales, para cabello, muy enredoso, 5 dólares, todos los que dicen, wet brushes, son perfectos, para eso, no estiran nada, el cabello, 6 dólares, por este, igual, hay cepillitos, pequeñitos, también que vienen así, vean, este viene en un set de dos, por solamente, 9 dólares, también llegaron, estos peluchitos, que son mis amigas, los que se calientan, bueno, este no se calienta, pero es del Santa Claus, con su cobijita, para mi niño, para bebé, este es de 10 dólares, que es así, estos son los que se calientan, vean, se meten al microondas, son lavables, y es de 13 dólares, y luego aquí tenemos el pandita, de 13 dólares también, están hermosos, verdad, y parece que una cebra, hay algunos de estos, que vuelen a lavanda, 13 dólares también, y el unicornio, ok, ayer no entramos a los zapatos, porque les dije, que aún no habían sacado, lo nuevo que llegó, pero hoy sí, creo que sí sacaron, algunas cositas, ven, empezamos con estos, sit shells, parece que es la marca, 20 dólares, por estos, en tamaño 8, y luego, llegaron estas botitas, también, de la marca, Mark Fisher, en diferentes, tamaños, estas son de 20 dólares, y son así, súper calientitas, y peluditas, de la parte de adentro, ok, vamos nada más, a mirar, lo que no hemos mirado, en estos días, parece que llegó, como una caja, de botas, Tommy Hilfiger, que vienen siendo, de 33 dólares, y también, una de, Yes, en negro, o GBG, que son así, estas son de 33 dólares, y son todas negras, en tamaño 6, estas están rebajadas, a 20 dólares, estas son así, como de charol, y aquí tienen, todo este, en cap, que son de la marca Aldo, 37 dólares, por ellos, en 8 y medio, igual, parece que los tienen, todos los números, y estos van, en tamaño, digo, en color gris, de la marca Tom's, solamente 25 dolaritos, son todos de tela, súper cómodos, estos zapatos, y ahí tienen los Mark Session, ok, aquí tienen los sets, de regalo, estos vienen, en la toallita, de microfibra, cosmetic headband, el headband, o sea, lo que se amarra uno, para hacerse su maquillaje, o bañarse, trae, el, los dos peines, y parece que el cepillo, por 13 dólares, están para las que les gustan, las mascarillas, 6 dólares, por 6 paquetitos, aquí está, este, de la marca, Betsy Johnson, y parece que trae, bastantes cositas, trae, 1, 2, 3, ese, y este, este, viene siendo, de 15 dolaritos, el espejo, con sus luces, LED, y trae, también, estas dos piezas, solamente, 17 dólares, y aquí está, otra, que es, de Paris Hilton, por 15 dolaritos, vean, en bolsas, llegaron poquitas, esta es, de 38 dólares, trae su monedito, que se cuelga, aquí en esta sección, y es así, y aquí veo, algo, para sus zapatos, una bolsita, 1,49, y aquí está, esta de esta marca, Slow, parece que es, 1,49, pero creo que, solamente es esto, si, la bolsita, el show, cuesta, 8 dólares, así que, la puede comprar uno, y hacer parecito, pero aquí veo, algo bonito, es de 17 dólares, de la marca, Stone Mountain, parece que, esta fue la única mochilita, que llegó diferente, o que veo diferente, a lo que les enseñé, pues el día de ayer, esta, es como el material, que les digo, que es salonadito, y es de solamente, 37 dólares, es un tamaño regular, más bien, de esas escolares, que usan nuestros muchachitos, para ir a la escuela, precio original de ella, era de 128 dólares, está hermosa, verdad, y todas las secas, que les enseñé, el otro día, ok, mis amigas, les dije, les dije, que íbamos a seguir, con las rebajas, el día de hoy, que creen, solamente, los juguetes, fue la única sección, que pudimos rebajar, está, pero llenísimo, de juguetes, muchos de estos, de la marca, de Coco Melon, rebajaron, como este, es de 18 dólares, que trae todos estos carritos, 15 dólares, por este, no recuerdo, si estos, 17 por este, creo que todos estos, bueno, que es una casita, de Coco Melon, no sé si a sus niños, les gustara esto, eran de 16, y los tienen, por 7.50, aquí está otro, en rebaja, era de 13 dólares, y lo tienen, por solamente 9, y creo que algunos, de estos, que este viene siendo, todo esto, y quiero decir, que también está rebajado, sí, era de 18 dólares, y lo tienen, por solamente 9, aquí está otro, que es una casita, con el Coco Melon, en ese, la verdad mis sueños, yo nunca he mirado, esta caricatura, esta es de 7.50, a medio precio ya, a ver estas, estas están en 14 dólares, y estas, parece que recién llegaron, así que no creo, que vayan a estar rebajadas, son de 15 dólares, ok, lo último, que vamos a mirar, va a ser, ropita de bebita, y bebito, aquí está este, de 15 dólares, son sets así, 13 por este, y son tres piezas, este parece que es marca Carter, 12 por este, otro set, de solamente 16 dólares, este, es de 10 dólares, y es de la marca Carter, este es así, suétercito y pantaloncito, parece que esto es, casi igual a lo que miramos ahorita, verdad, 10 dólares, pijamitas, en 5, a ver, aquí veo algo rojo muy bonito, es de la marca Carter, por 12 dólares, y son tres piezas, marca Puma, de 13 dólares, y parece que acaben, ahorita les enseño, ok, este es de 9 dólares solamente, en estas hermosuras, de 13 dólares, de la marca Puma, son hermosos, y este también se me hizo muy bonito, es de 15 dólares, y a ver, vamos a ver si trae algo incluido abajo, trae el vestidito, y el saquito, mis amigas, no se salgan, este hermoso, la de Nací es como se va a mirar, el vestidito, y luego el saquito, está bello, ok, en carteritas, como para regalos, están llegando, estas, pero son de la marca Rampage, en 10 dólares, ya la tienen en negro, la tienen en un color como caramelo, en rojo, y parece que rosadita, son todos los colores que tienen, esta, vean, de la abejita, en solamente 20 dólares, y que trae aquí, alguien le metió una cadena, Michael Kors, esta es de tamaño 2X o 3X, por 20 dólares, es una cadenita nada más, como un cinturón, pero eso no viene incluido con esa, en carteras de hombre, vean esta belleza de la marca Gia, y es de 13 dólares solamente, marca Timberlain, en 17, True Religion, en 15, Tommy Negra, parece que estas están como en 17, si es de 17 dólares, y parece que por aquí había mirado otra Tommy, en cafecito, pero no la veo ahorita, Perry Elvis, esta es más baratita, esta es solamente 10 dólares, vean, de caricaturas, en 10, aquí tienen otra 10, me imagino que va a ser en 13, y luego aquí está el set de cinto y cartera, por 17 dólares, de Bow Esponja, en solamente 10 dólares, de la, ¿quién es la mujer maravilla? en 10 dólares también, de Mickey Mouse, 10 dólares, no mis amigas, tienen de todo, bueno, creo que aquí las dejo, que el eterno me las bendiga, ya mañana les grabaré, un video más larguito, ok, 15 dólares por esta, porque, ya ven que ahorita cuando ando trabajando, no puedo grabar muy largo los videos, solamente tengo media hora para hacerlo, 16 dólares, tengo media hora para grabar videos, y hago videos de 15 minutos, es que se tarda uno bastante, en andar mirando la mercancía, y andar grabando, y andar cortando, pero bueno, 17 dólares por esta otra Tommy, ahora sí, nos vamos, adiós, y